No es abuso de poder, entonces, ¿qué es? Porque el acto es ilegal. La Guardia Nacional desplegada para tomar por asalto un campo de golf en Oaxaca. Noche de jueves, ya casi es viernes, muy buenas noches. Y si con esa fuerza asumieran la seguridad de las carreteras en el país, o el caos en Acapulco, o en Chilpancingo, o en Iguala, o el desgobierno en Fresnillo, ¿o dónde están las prioridades? Entonces, ¿por qué este acto ilegal? ¿Por qué este abuso de poder, este abuso de autoridad? Habiendo tantos frentes, habiendo tantas otras prioridades, ¿por qué? ¿Por qué decide la Guardia Nacional? ¿Por qué le dan la instrucción a la Guardia Nacional de tomar como tomaron hoy? Por asalto un campo de golf. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este, su canal, benditas redes sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día. Es como ya escucharon, ¿sí? No será igual abuso de fuerza, no será abuso de poder, no será conflicto de intereses. Que un chayotero a modo del PRIAN esté en el primer debate presidencial de la doctora Sheinbaum entre la candidata de la oposición. Y hasta se me olvidó su nombre. La cosa esa, Berta Xochitl y Maynes. Digo, porque pues, para este chayotero, pues, tiene la lengua, ahora sí que muy, muy, muy larga, ¿no? Y no se está viendo la cola. Digo, no es que no se señale, no se puedan señalar ese tipo de noticias. Está bien, ¿sí? Pero si él fuera una persona neutral, imparcial, el mismo declinaría la invitación. Porque está a modo, estamos viendo que es más que es un descaro que está a modo. ¿Sí? Del bloque opositor. Eso es una. Y otra. Es que aparte él está cuestionando lo que está haciendo la Guardia Nacional. Eso no les recuerda algo o alguien en estos días que dijo, ¿sí? Que la Marina no trabaja para detener, ¿sí? El tráfico de fentanilo ni la entrada y salida de armas del país. No, no les recuerda, ¿sí? ¿Cuántos días tiene que lo dijo Xochitl Gales? Las presentamos las noticias, ¿sí? Donde está cuestionando el trabajo de la Marina. Y este chayotero, ¿sí? Hace lo mismo. Y, pues bueno, ahorita vamos a presentar cómo, cómo sigue cuestionando las decisiones que toman ahorita por el gobierno en turno. Digo, no es que no se pueda señalar, pero pues él no debería ser quien esté ahí. Vamos a escuchar otro ejemplo. Un par de personajes, lo platicamos ayer por la noche en ADN 40, Paulina. Marx Arriaga y un ciudadano venezolano que trabajó en algún momento en el régimen de Nicolás Maduro, Sadio Arturo Loaiza. O sea, ¿qué participación tendría? Porque hemos visto cómo Marx Arriaga, sobre todo, pues defienden los contenidos y los defienden con una demencia y vaya, se enredan en una bandera en donde prácticamente se les, se estarían jugando la vida con estos libros de texto gráfico. Sí, se siente niño héroe, ¿no? Sí, sí. Y Marx Arriaga. ¿Ese nos fue, Paulina? A ver, vamos a reconectarla. Vamos a seguir platicando con la maestra Paulina Amos Urrutia, que le entiende muy bien estos temas. ¿Quiénes están detrás? Es decir, ¿cómo llegamos a estos contenidos? ¿Cómo es que lo que está plasmado en los libros de texto gratuito se puso ahí? ¿Quién vio el visto bueno? ¿Cómo se construyeron? ¿Y por qué es que son riesgosos? ¿Por qué es que son peligrosos para la educación de millones de niñas, de niños que estarían volviendo a las aulas el 28 de agosto? Y ser el perrito faldero de Ricardo Salinas Pliego no es un peligro, ¿sí? Y el estar, ahora sí que lamiéndole los zapatos al jefe, ¿no es un peligro o eso qué es? Digo, porque, pues, se va a cuestionar la elaboración de qué información tienen los documentos, ahora sí, de los libros, que según ellos, pues, hasta Anambo, tiene ideas o tintes comunistas, socialistas, que no deben ser, pues él debería, ahora sí que señalar, el por qué su patrón, su patroncito, Ricardito, Salinitas Pliego, o paga impuestos, porque eso está tipificado para el SAT. Es lo mismo que robar, ¿eh? Sí, y además, cuando uno va a comprar la Electra, ¿no? Dices, oye, bueno, yo te pago lo que es, pero, el artículo del subtotal, pero no te pago el IVA, sí, luego eso te lo pago después. Y además, esos son millones. Y hace sexenios que los deben. Digo, porque, pues, si va a hablar el chayotero este, el perrito faldero, si tiene la lengua muy larga para espotricar en contra de Morena, ya vemos que está en contra, sí, de la doctora Shemann. Digo, hay que decirlo todo. O de su patroncito no se puede, o no quiere hablar. Digo, eso es lo que, eso es lo que se critica, lo que se juzga de estos chayoteros. Digo, pueden dar, hay que, aquí lo decimos, las cosas que no estén bien de la, igual de la, de, del gobierno. Se dicen, igual acá se les dijo cuando Lorenza coló lo del hermano del presidente. Pero, tienen que realizar una investigación y con pruebas y todo concreto, ¿no? Cuando ya tengan el paquete armado, digan, que así es. Mientras tanto, es pura deducción y pura suposición de ellos. Yo no digo que no, o sea, si algo lo hace mal, aunque estemos, seamos, seamos pro 4T, hay que decirlo, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Pero con pruebas. Pero aquí traemos las pruebas irreputables. Que como este, esta persona, este personaje, como él dice, este sujeto, ¿sí? Está descaradamente en contra de la 4T y a favor, ¿sí? Ah, bueno, y eso sin contar que su ajadito es Xochitl, que le invitó a su boda, que también estuvo tabuada. Bueno, esto, imagínense, si le seguimos rascando, le vamos a sacar muchas más cosas. Es, digo, para el primer debate, algo tan importante, en donde vamos a ver la, ahora sí que la capacidad mental, la astucia, el cómo van a poder responder a preguntas que no van a estar a modo, no van a estar en un lugar, imagínense a Xochitl, donde la van a tener encerrada contra los otros, este, candidatos, donde, pues, se van a decir sus verdades, se van a sacar, ahora sí que sus trapitos al sol. Esto, más las preguntas, más las propuestas. Imagínense nada más a Xochitl cuando le saquen. Nos vamos a ir muy lejos. Tres temas. Su hermana, la secuestradora, sus empresas, este, millonarias, ¿sí? Y sus propuestas incongruentes, donde un día dice una cosa y al otro día no es otra, o nosotros somos muy burros y le entendimos mal, es que ella quiso decir otra, pero pues nosotros no somos adivinos, ninguno de nosotros puede leer la mente, imagínense, ¿sí? O sea, la señora quiere que hasta interpretemos lo que ella quiso dar a entender. No, 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 no. Lo dijo mal, lo dijo así, tal cual es, y luego ella se quiere componer, la señora de las incongruentes. Imagínense que este sujeto, pues, va a tratar de inclinar la basa hacia Xochitl Galvez, y eso está no mal. Lo que le sigue está re mal, que ahí es donde nosotros podemos decir, donde mucha gente va a decir, ¿sí? ¿Para quién va a votar? ¿Por quién va a votar? ¿Qué propuestas le parecen? Bueno, a lo mejor, este, hay gente que oiga a escuchar, que oiga a hablar a Maynes y diga, bueno, esta propuesta o este candidato me vence, me parece, pues, ahora sí que trae otras ideas, trae una nueva ideología, una nueva forma de hacer política, ¿no? Es un ejemplo. Digo, para eso son los debates, para que se den a conocer, ¿sí? Los candidatos, para que lleguen a la gente, para que ellos les hagan preguntas, pues, supuestamente, las preguntas, además, las van a sacar de las redes sociales, los moderadores. Y muchos van a decir, no, pues, es que si ellos nada más, habrá gente que diga, es que es un moderador y nada más le va a preguntar. Ajá. Pero, ¿y de las preguntas? ¿Cómo sabemos que le va a filtrar las que sí podrían poner en duda a Xochitl? Pero les voy a decir algo, amigos y amigas, aquí va lo chistoso, lo peculiar, ahora sí que lo picante de este asunto. Que aunque pongan las costas a modo, aunque este chayotero les da a favor del PRIAN, ¿sí? Le van a pegar una mandrina a Xochitl, por la doctora Sheinman, ahí lo van a ver, ¿sí? Y donde sea tonta, Xochitl, hasta Maynes, se la va a terminar comiendo en el debate. Eso es lo más chistoso, ¿sí? Que, si no se han dado cuenta los del bloque opositor, que la guerra sucia en lugar de que catapulte a Xochitl la está hundiendo, lo mismo va a pasar con el debate y no voy a decir que no se les dijo aquí bien con cuántas semanas de anticipación. Pero bueno, eso, se los dejo a su criterio a ustedes, nada más que recuerden dónde lo escucharon, primero, ¿sí? Por mi parte, ha sido todo. Si les gustó, no olviden apoyarme, suscribirse, un like y nos vemos en una próxima videoinformación. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!